Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a votar silencio. En pantalla las imágenes difundidas por la policía colombiana del momento de la captura de César Emilio Peralta, César el abusador, el hombre más buscado de República Dominicana, donde se pusieron, dicen que todos los recursos estatales de investigación y se les fue. Se les fue un hombre que estaba aquí en los centros nocturnos, que prácticamente todo el que hace vida nocturna con cierto reconocimiento lo conoce porque él se acercaba. Si por ejemplo alguien que tenga una actividad pública llegaba a uno de estos centros, él iba y le decía, hola, qué tal, buenas noches, bienvenido a mi negocio. Y entonces así se comenzaba a establecer relaciones. Estas son las imágenes del momento de la captura. Ocurría ayer en Colombia y así lo explicaba el jefe de la policía colombiana. Vamos a verlo un momento antes. Por supuesto, debo saludarles. Saludar a los que están aquí a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven en ese canal que es YouTube. Me voy con el portavoz de la policía colombiana. Ayer subía las declaraciones completas de él. Hoy se las comparto para que ustedes vean lo que explicaba sobre este proceso. Las capturas que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, básicamente en apoyo a una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de tres agencias federales. Se realizan unos seguimientos a varias personas con el propósito de establecer su ubicación. Son localizadas en el sector exclusivo de Castillo Grande, hasta donde la Policía Nacional llega, en compañía de investigadores de las secciones de investigación criminal. Posteriormente se solicita a la Fiscalía General de la Nación dos órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación. Esa persona llega a Colombia a orden de un yate, al parecer desde República Dominicana, escapando de un cerco militar y policial que se desarrollaba en ese país. 700 hombres de ejército y policía en República Dominicana estaban tras la pista de esta persona. Logra romper ese cerco y llega al territorio colombiano, donde la Policía Nacional logra ubicarlo durante el fin de semana, lográndose la captura el día lunes 2 de diciembre. La información que tenemos es que llega la semana anterior a la ciudad de Cartagena. La ubicación de esta persona se hace a través de equipos electrónicos y personales de la Policía Nacional de Colombia. Esta persona se ubica inicialmente en un apartamento, en donde estaba realizando reuniones con otra persona de nacionalidad dominicana. Posteriormente es allanado una habitación de hotel de Boca Grande, en donde es encontrada esta persona, en compañía de otras cuatro. Al solicitarle al sistema de información de la Policía Nacional datos sobre estas personas, se logra identificar a una de ellas, quien tiene también un proceso penal por delito de lavado de activos en el territorio colombiano. General, esta persona de República Dominicana, ¿es cierto que tiene tantos cargos encima que lo han denominado el Pablo Escobar de República Dominicana? Sí, efectivamente, señor Mayor General Bautista, director general de la Policía Nacional de República Dominicana, ha dado ese calificativo, teniendo en cuenta que es el principal cabecilla de narcotráfico en este momento, en este territorio. Tiene efectivamente dos condenas, una en el distrito de Puerto Rico y otra en el distrito sur de Florida, y estaría sujeto a una pena de condena de cadena perpetua. Lo que queremos nosotros es que hace parte de la misma organización, teniendo en cuenta que este narcotraficante presunto hacía transacciones de cocaína desde Colombia, Venezuela y Panamá, hacia Estados Unidos y Antillas o holandeses. Si la tenemos, estamos pendientes de presentarla ante el juez con función de control de garantías para legalizar la captura. Entendemos que también tiene un proceso radicado bajo la ley 600 del año 2000, pero estamos esperando confirmar el procedimiento con la Fiscalía General de la Nación para así no poder dar la identidad a esta persona. Tenemos que hacer la legalización de los allanamientos que fueron ordenados por la Fiscalía General de la Nación, a quienes dejaremos en custodia y a disposición los celulares incautados, para así mismo en actos de cooperación con los Estados Unidos presentar la evidencia que se encuentren los mismos. Esta persona deberá ser puesta a disposición de las Cortes de Estados Unidos a través de los mecanismos de cooperación internacional que tiene la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el colombiano será puesto a disposición del fiscal que ordenó su captura. Edir Febles, la cosa como es. Bueno, según los datos, esa es una entrega que se realizará directamente a las autoridades estadounidenses desde Colombia. Si uno sigue las informaciones colombianas y ve la tradición de captura de gente como César Emilio Peralta, se va a dar cuenta que hay una tradición de colaboración con Estados Unidos y de entregar, si esta persona tiene procesos en Estados Unidos, ¿para qué lo van a mandar para acá? ¿Para que se escape o para que haya un lío aquí? ¿Por qué él estaba aquí? Entonces, lo mandan directico a Estados Unidos. De hecho, algunos medios de comunicación en Colombia están reportando que César Emilio Peralta será entregado en el día de hoy al gobierno estadounidense. Que esa entrega va a ser hoy. Y recuerden que como él no es ciudadano colombiano, no necesitan hacer un proceso. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, si eres residente legal o eres ciudadano, necesita ir a la Suprema Corte de Justicia, que haya una decisión, porque es un ciudadano de su país. Lo mismo para los ciudadanos colombianos, pero él ahí es una persona que está probablemente en una situación irregular porque se llegó en una lancha, se metió por la costa. De modo que este hombre lo van a entregar a las autoridades estadounidenses en el día de hoy. Es lo que está diciendo el periódico El Tiempo de Colombia. Hay una revista colombiana que también está reportando lo mismo. En Colombia se han confundido con los nombres. A los nombres de la autoridad se los dan a César y el de César se los dan a la autoridad. Porque ellos no saben, ellos no conocen a César el abusador, pero obviamente se trata de este hombre que aquí hubo un operativo grandísimo, recordemos, al momento de su captura. César Emilio Peralta, después de varios meses huyendo, declarado prófugo, se estima que fue la semana pasada cuando llegó a Colombia. Vamos a ver a recordar el momento en que el Procurador General de la República anunciaba el desmantelamiento de la red de un hombre que había sido conocido ya desde la época de Florian Félix, de quien fue cercano en esa época. Ya hay fotografías suyas en ese momento, varias veces arrestado por autoridades dominicanas, en una de las cuales, con un gran cargamento en la zona sur del país, un fiscal dijo que ese procedimiento no se ha hecho bien. Que eso no se ha hecho bien, que ese hombre había que soltarlo, y lo soltaron. O sea, lo que se ha mostrado con este caso es esa incapacidad histórica de plantarle frente al crimen organizado. Cuando no de plantarle frente, ir de la mano, digamos. Vamos a recordar cómo el Procurador definía esta estructura, que llegó a operar en República Dominicana con total impunidad, porque ni siquiera se tenían disimulo para sus acciones. Eran los centros públicos, eran discotecas, estaba en toda la zona urbana del Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo. Con el paso de los años, y a medida que sus jefes eran sometidos a la justicia, el denominado César el Abuzador aprendió de estos reconocidos capos, logrando ascender entre los frangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos, creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntarios y actuar al margen de la ley y en impunidad. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas, el denominado César el Abuzador, también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus miedos, llegando a incluir figuras de un deporte de la República Dominicana que le presentaremos. En la madre guada de hoy, un equipo conformado, por más de 700 personas que incluyen más de 50 fiscales de carrera, más de 150 servidores de apoyo, quienes fueron auxiliados por más de 500 agentes de la Dirección Nacional de Control de drogas y efectivos del Ministerio de Defensa, contando además con las debidas órdenes judiciales, se encuentran en proceso de captura y arrestos de César el Abuzador y tres cabecillas más del narcotráfico de la República Dominicana. En 10 febles, la cosa como es. Y bueno, ya ustedes vieron, en el Ceibo, en mi pueblo, cuando la cosa sale muy bien, uno dice, va a ser una fiesta de palos, haz una fiesta de palos. ¿Le corresponde al Ministerio Público hacer esa fiesta? Pues no. No corresponde porque algo pasó, algo pasó ese día y que las autoridades encabezadas por el Ministerio Público deciden hacer un grandísimo operativo del cual tenemos imágenes y un hombre que se supone no sabía, que se presentaba de forma pública en sus centros de diversión, que comía y almorzaba en el centro de la ciudad, era un habitúe de plazas comerciales que están ahí en la Winston Churchill, estaba comiendo, almorzando, cenando. Ahí hacía sus reuniones. Hay gente que me ha dicho cómo los veía en esas reuniones, que si se buscaran las imágenes de días antes, iban a ver cómo era que compartía, que estuvo en un centro turístico horas antes, bueno, a todo ese grupo de gente y a toda esa maquinaria potente se le escapó de las manos César el abusador. A mí me recuerda mucho lo que pasó con Figueroa Agosto. Figueroa Agosto había un operativo montado, había una solicitud por parte del gobierno estadounidense y Figueroa Agosto se escapó a la hora de la verdad. Figueroa Agosto en una declaración que dio a través de la vía telefónica cuando era prófugo ya, dijo que él había pagado un millón de dólares. Le costó escaparse. Obviamente nunca sabremos qué fue lo que pasó, pero algo sucedió que estos oficiales que llegan a lugares donde se estimaba este hombre estaba, ya no estaba. Alguien tuvo que soplarle, habría algún chivateo. Algo pasó porque no es normal. No es normal que alguien que está, digamos, bajo la mira de las autoridades, con los órganos que hay aquí, toda la inteligencia del Estado, donde estaban trabajando decenas de miembros del Ministerio Público, más de 500 agentes de fuerzas especializadas. Al final el resultado fuera la de un hombre prófugo que finalmente se escapa del territorio nacional y que aparece en Colombia. Evidentemente República Dominicana tuvo que suministrar información a Colombia. Hay gente que se pregunta, pero hay información que hay que suministrar incluyendo números de teléfonos o teléfonos que pudieran tener interceptados. Este hombre es arrestado en Colombia por una operación que básicamente fue tecnológica conforme a los datos que están dando los oficiales colombianos. Llegó al país donde la tecnología es punta para los narcotraficantes. Entonces, bueno, se habrá confiado lo que sea. No se ha identificado todavía a la persona, ese dominicano que baja la cabeza. Si volvemos al video número uno, vamos a ver cuál es la actitud de ese hombre que está a su lado, que baja la cabeza. Dice que ese es un ciudadano dominicano que estaba reunido con él. Hay cuatro colombianos. En el momento de la captura hay cuatro colombianos. Y ese ciudadano con quien estaba negociando. Y estaba en una de las zonas más lujosas de Colombia. La historia se repite de gente que se escapa, de gente que se va. Tenemos el caso de Figueroa Agosto. Tenemos el caso de Quirinito, que nunca jamás se ha dado con él. Tenemos este caso. Toño Leña fue arrestado en Colombia. También hay otro narcotraficante que estuvo vinculado inicialmente al asesinato de un periodista en La Romana, Abelino, que lo arrestaron también en Colombia. Que se fue a Colombia y fue arrestado y traído a República Dominicana. Ahí tienen ustedes. Y recordemos que aquí aparecieron incluso gente vinculadas al mundo del paramilitarismo colombiano, ocupando una villa lujosa en la zona este del país. O sea, que está mostrando que hay serios vínculos y negociaciones. Y este tipo de temas no es relajo porque eso sí es importante de cara al futuro. Este hombre, por ejemplo, se construyó ante la mirada, no de esta autoridad que está ahora, sino ha sido de mucho tiempo, porque sus antecedentes vienen desde la época de Florian Félix, a quien visitaba en la prisión y ya se conocía, que era una especie de cercano colaborador. Posteriormente arrestado, un fiscal que salió del Ministerio Público, pero tampoco fue investigado. Y cuando se va dejando así, se van dejando así, así se construyen esto, que es una cosa ya ahora monstruosa. Muchos negocios, habría que ver cómo están esos negocios respecto, por ejemplo, a sus impuestos, que había dudas con respecto a la carga impositiva, no pagaban, tampoco se le veía una vinculación como que eran negocios de una misma persona. Y mucha vida social, mucha vida social cercana, algunos peloteros que ya han sido sacados del expediente, cercano a la farándula, artistas urbanos y demás, que obviamente allí donde habían las fiestas era que iban, era que iban. Pero, ¿quiénes eran sus cómplices en República Dominicana? ¿Cómo pudo esta estructura crecer? Hasta el punto que hay gente que le avisaban y le decían, mira, ten cuidado, ten cuidado. Alguien me decía, que es del ámbito político, me dice, yo le vi una vez y me dijeron, ten cuidado. Entonces, ¿cómo es que las autoridades no se enteraban? Uno se pregunta, eso pasa hoy porque Estados Unidos lo requiere, pero ¿cuántos casos así se van tejiendo, poco a poco? Porque el narcotráfico, en definitiva, es como eso, el negocio se dé a una cierta prosperidad y llega a un punto, que le cortan los hilos, pero esas personas son sustituidas tal como él sustituía a otras. Bueno, pues nada, ahí tienen ustedes, probablemente en el día de hoy, según la prensa colombiana, César Emilio Peralta, César el abusador, se ha entregado a los Estados Unidos. Aunque el jefe de la policía colombiana que habló, hablaba de cadena perpetua, también sabemos que generalmente esta gente negocia y sale con mucho menos tiempo del que se preveía. Y eso puede ocurrir con César Emilio Peralta, que pase como Quirino, Quirino Ernesto, Paulino Castillo, se lo llevaron de aquí, con una idea de que eso eran muchos años. Tengo entendido que hubo gente que incluso cogió lo que no le tocaba y después devolvió. La gente creía que ya que ese hombre desaparecía, pues regresó. Eso mismo pasó con un alto oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se lo llevaron, fue juzgado, fue condenado, y volvió y anda aquí. Eso mismo ha pasado con varias personas con delitos así de altos en el momento, porque siempre va a ser más alto en el momento que se produce. Entonces, sí, el más grande es narcotraficante, pero uno va relevando al otro. Bueno, no por nada este país está en la lista de los países donde se trafica. Incluso en estos días estaba mirando una serie en Netflix donde sale un caso de en República Dominicana cómo llega una embarcación ahí a la costa de Santo Domingo. Lo grabaron, o sea, pudieron acceder los investigadores y los que estaban haciendo ese trabajo de documentación al momento de una entrega real. Real. Ese mundo existe. Pena por la cuota que se queda en los barrios, que daña a nuestros muchachos jóvenes, que comienza a repartirse, que van ese consumo de negocio en negocio y que le tuesta el cerebro y la mente a muchos jóvenes nuestros y que de alguna manera también atiza la violencia. Me voy a la pausa. Regreso de una vez. Tenemos mucho de qué hablar en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.